Muy buenas chicos, si algo ha caracterizado a Logitech es que siempre ha ido un paso por delante del resto de marcas en cuanto a tecnología. Hoy traigo para analizar el Logitech G402 Hyperion Fury, un mouse ultra ergonómico que esconde tecnología punta en su interior. ¡Al lío! En la caja podemos ver tanto el aspecto como algunas especificaciones técnicas en la parte trasera. Tras abrir la caja, encontramos un panfleto donde nos indica el soporte técnico y un extensible con la garantía del mouse en varios idiomas. Una vez sacamos el ratón de la caja, vemos que el cable es bien sencillo, no está mallado y su conector está ligeramente chapado en oro. El cable internamente es compacto, por lo que la calidad en general es bastante buena. El guardacable queda perfectamente integrado en la parte inferior frontal. En este lado podemos ver un diseño tipo Golden Triangle, en el que podemos ver 6 sliders. Además, dispone de 3 zonas deslizantes extra a diferentes niveles. Esto le proporciona un deslizamiento impresionante. El ratón mide 136 mm de largo, algo fuera de la media de un ratón. Esto es debido a su botón derecho prolongado con respecto al principal. La máxima en este ratón es la comodidad, de ahí que los botones para alternar niveles de DPI los hayan retirado de la zona de la rueda, colocándolos en el extremo del botón principal con el que podremos seleccionarlos sin ningún tipo de problema. En el lateral del mouse junto a estos botones de DPI tenemos los botones secundarios. Su dureza y posición los hacen fáciles de usar en modo gaming hardcore. Este ratón incluye un botón sniper que baja el nivel de DPI mientras esté pulsado. Este nos obliga a cambiar un poco la forma de agarre para poder llegar cómodamente. Con un ancho de 72 mm y 41 mm de alto, sus referencias están entre 17 y 20 centímetros para palm grip. El G402 tiene muy bien balanceado su peso, aunque este supere los 100 gramos, se puede usar perfectamente para gaming competitivo, ya que no da esa sensación de peso y gracias a su gran deslizamiento tendremos la mejor herramienta para ponernos por delante in-game. Tras haber retirado los slider y tornillos, abro el ratón para ver que nos brinda la marca a nivel de componentes y calidad de construcción. Lo primero que sucede es que me quedo con la boca abierta. La carcasa superior sale sin necesidad de desconectar ningún cable, además de que la rueda sigue en su mismo lugar. Una rueda óptica. Esta funciona con un láser infrarrojo y un receptor en el otro lado. Básicamente, cada vez que el láser es interrumpido por uno de los radios de la rueda, este manda ejecutar la orden de scroll. Sencillo, práctico y con una mayor durabilidad del mecanismo ya que los steps están en la parte interna de la carcasa, y no tienen por qué deteriorarse. Internamente puede parecer una maraña de switches, pero cada uno está colocado estratégicamente. Este mouse dispone de switches on-run de 20 millones de clics de durabilidad para los botones principales. Estos se rodean de un modelo chino de marca Himake. Estos Himake son propiedad de una empresa llamada Huawei, y al igual que Kyle, tienen una gran gama de componentes industriales, no solo microswitches. Una cosa que me llamó la atención es que los switches para teclado que fabrican son estilo Alps o Matías. Como podéis ver, dispone de un chip de memoria ARM de 32 bits, y junto a este está el giroscopio acelerómetro. Este pequeñín lo que hace es aumentar la velocidad de respuesta del sensor a vago, activando o desactivando el Fusion Engine, a través del software de Logitech. Este software ya es bastante conocido y tiene una de las interfaces más dinámicas e intuitivas que podemos encontrar. Este ratón fue fabricado antes de la fiebre del RGB, por lo que sus ajustes de iluminación son más bien pobres, oscilando solo en la velocidad del ciclo brief y nivel de brillo. En los ajustes de sensibilidad podemos ver como solamente llega hasta 4000 DPI, margen más que suficiente para cualquier tipo de juego. Tras probarlo con diferentes configuraciones, he quedado gratamente sorprendido. Es igualmente preciso tanto en altos como en bajos niveles de DPI gracias a su Fusion Engine, además de que su ergonomía y deslizamiento son muy buenos. En este apartado depende bastante del mousepad, ya que con uno rígido dará mejor prestación en cuestión de velocidad de movimiento, las denominadas speed. Yo lo he puesto a prueba tanto en mousepad control como a pelo en la mesa, y he de decir que no he detectado ningún tipo de problema por parte del mouse. Bueno chicos, podría decirse que este ratón es el predecesor del PMV3366, ya que este AM010 es el equivalente al PMV3310, lo que pasa que este ratón está a medio camino entre ambos. El hecho de que la rueda sea óptica para mí es un puntazo, y eso significa que hace generaciones que están pensando en un futuro. De este ratón me gustaron varias cosas, una de ellas es los botones de DPI. Estos botones están en una posición en la que me es muy cómodo presionarlos sin necesidad de estar haciendo posturas raras. Además, mi agarre es híbrido entre palm y claw, por lo que para mí es súper sencillo y súper cómodo poder cambiar entre DPI cuando estoy cambiando de personaje en Overwatch o en Quake. Otro puntazo es el indicador LED de DPI, que tiene tres bombillas LED en el lateral. Esto significa que de un vistazo rápido puedes saber en qué nivel estás y si necesitas subir o necesitas bajar. No tienes que estar quitando la mano para mirar la parte superior o la parte central del ratón. Como ya he mencionado antes, me agarre es un híbrido entre palm y claw, por lo que el botón derecho que sea más prolongado a mí me beneficia, ya que yo hago un agarre tipo diagonal, como podéis ver en la siguiente imagen. Esto no sólo me beneficia a mí, sino que también beneficia a muchos usuarios que no tienen un estereotipo de agarre. Una de las cosas que no me gustó de este ratón es el botón Sniper. Ojo, que no digo que no sea útil, simplemente no me ha gustado la posición de este, ya que la noto un poco adelantada. Esto significa que en juegos de desarrollo rápido como Overwatch o Quake no lo puedes pulsar bien y tienes que estar forzando mucho el agarre. En juegos tipo Counter Strike Global Offensive sí se puede presionar sin ningún problema, ya que es un juego más lento y más táctico. También le veo otro tipo de funcionalidades, ya que en el software de Logitech lo podemos cambiar de ajustes para ponerlo con un comando directo, con una macro o con un botón tipo multimedia. El precio actual de este ratón es de 52 euros y para mí es una alternativa más que apta para el tipo de agarrepalm y para su rey el de Zader. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, metadle un like. No olviden de suscribirse para estar al tanto de próximas reviews. ¡Venga pibes!